Divertete su viento de E.M.R. ¡Ella ya! ¡Ella la tiene rabia! Las que he visto softakuetes encima de las maneras acuerdas y sorteos. ¡Esta que es a Commander, weón! ¡Es una caracha! ¡Que te sientes ser la burla! ¡Que son unas mudas, mamá! Por lo menos lucras con eso y por eso te respeto. ¡Esta madre! ¡No puedo, weón! ¡Esta madre, Commander nunca! ¡Esta me va a mutear, concha su madre, putas bestias! ¡Esta madre!